hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de vagabundo y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me están recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este interesante canal y bueno con toda la información al final del vídeo vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando el canal aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo vagabundo vídeos a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace siete años y el día de hoy tiene 273 mil visualizaciones su segundo vídeo también hace siete años con más de 43 mil el tercero con más de 78 mil hace ocho años y su cuarto vídeo que subieron hace siete años con más de 38 mil visualizaciones aquí como pueden ver tienen en promedio siete años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activos se encuentran al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente tiene ocho días que lo subió y al día de hoy tiene más de 140 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace dos semanas con más de 163 mil el tercero más reciente con más de 242 mil hace tres semanas y su cuarto vídeo más reciente hace un mes con más de 168 mil visualizaciones aquí como pueden ver en dos meses han subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que el canal se encuentra activo ahora vamos a ver y conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene cuatro años que lo subieron y al día de hoy tiene 2.6 millones de visualizaciones el segundo más popular con más de 2.5 millones hace cuatro años el tercero con 2.3 hace tres años y su cuarto vídeo más popular con más de 2.1 millón de visualizaciones hace tres años aquí como pueden ver es un canal bastante interesante pero sobre todo bastante exitoso vamos a ver si está subiendo vídeos cortos a este canal y aquí como pueden ver también está subiendo vídeos cortos por ejemplo es más reciente con más de 309 mil visualizaciones el segundo con más de 215 mil el tercero con más de 94 mil el cuarto con más de 311 mil y su cuarto vídeo más bien y su quinto vídeo corto más reciente con más de 300 mil visualizaciones ahora vamos a conocer si están realizando transmisiones en directo y bueno aquí como pueden ver solamente tiene tres la más reciente hace cinco años con más de 23 mil visualizaciones la segunda con más de 55 mil y la tercera con más de 13 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante completo y bastante interesante ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que vagabundo al día de hoy tiene en total 763 vídeos 1.35 millones de suscriptores más de 225.4 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo viajes y que se creó el 2 de octubre del 2015 que se encuentran en el ranking número 415 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días no se han suscrito a este canal y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y apreciar y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 8.6 por ciento menos en comparación con el mes anterior sin embargo en los últimos 30 días supera las 728 mil visualizaciones vamos a proceder a conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes por subir sus vídeos a youtube aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 728 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de las más de 728 mil visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 364 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes y tomando en consideración toda la información anterior se obtiene un cpm general del canal pero en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos de mi canal ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos son mentira entonces vamos a tomar como referencia cuatro vídeos de mi canal por ejemplo este primer vídeo que al día de hoy tiene más de 15 mil 200 visualizaciones me ha generado más de 45 dólares con un cpm superior a los 8.2 dólares por cada mil visualizaciones es decir mis queridos amigos en resumen se puede definir al cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear vídeos para youtube por cada mil visualizaciones miren por ejemplo este segundo vídeo que al día de hoy tiene más de 25 mil 700 visualizaciones me ha generado al día de hoy más de 135 dólares también con un cpm superior a los 8 dólares es decir los dos vídeos vídeos que les acabo de compartir al día de hoy tienen más de el cpm más bien superior a los 8 dólares y por si fuera poco les voy a mostrar este tercer vídeo que al día de hoy tiene más de 34 mil 800 visualizaciones me ha generado más de 113 dólares con un cpm superior a los 8.9 dólares por cada mil y por último les voy a mostrar un cuarto y último vídeo que al día de hoy tiene 6 mil 800 visualizaciones y me ha generado prácticamente 50 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares por cada mil visualizaciones es decir en resumen mis queridos amigos y amigas el cpm de mi canal a pesar de que yo me encuentro en méxico ronda los 9 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por un cpm promedio de 4.5 dólares por cada mil y nos da un total de 1640 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 728 mil visualizaciones en los últimos 30 días y aquí como pueden ver y comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones las dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede estar generando este canal al día de hoy serían como mínimo 182 dólares y como máximo podría estar generando hasta 2.900 dólares mensuales y como pueden ver y comprobar el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que nos ven se encuentran en méxico y en los eeuu 1640 dólares en pesos mexicanos al día de hoy rondan alrededor de 29 mil 515 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando este canal de vagabundo al día de hoy al mes por tener más de 728 mil visualizaciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad aunque les recuerdo y les reitero que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que me regalen un like a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós adiós